Tenemos en línea a Juan Carlos Latrichano, nuestro columnista semanal, quincenal. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Acá Ricardo Sazón y quien te habla, Juan José Belomo. Estamos en línea para, bueno, para que nos deshaznes de algunas cuestiones, ¿no? Bueno, doctor, la verdad que es importantísimo hoy tener contacto con usted porque la situación económica viene preocupando mucho, especialmente a los sectores populares, a los sectores que están sin trabajo, que vivían de changas cuando empezó la pandemia y que están viviendo una situación muy, muy, muy dura. Entonces, esta preocupación que se suma a la altísima inflación que sufrieron los alimentos nos hacen tener mucha preocupación y la consulta con usted es esencial sobre esta cuestión. ¿Qué nos puede decir sobre este tema? En varias cosas. La primera de ellas, que es la actividad de diciembre, comparada contra diciembre del año anterior, mostró signos de reanimación de la economía. Si concretamente hubo crecimiento, diciembre 2020 respecto a diciembre de 2019, lo que permite apreciar que, bueno, iniciamos un sendero de reversión de las situaciones temperantes en 2020, sobre todo mediados de 2020, cuando la represión era muy honda, ¿no? Bueno, así que posiblemente este sea un camino reparatorio del primer mal, que es la falta de trabajo. En la medida que la actividad se vaya recomponiendo, indudablemente va a aparecer este más y mejor trabajo. Y en la medida que esa gente ocupada, los cuentapropistas empezarán a verse demandados, habrá reanimamiento desde el trabajo. Así que eso espero. Bueno, el año en sí mismo, todos coincidimos que va a ser un año de crecimiento. Algunos hablan de un 5%, yo creo que va a ser mayor a eso, por el envión que está pegando sobre el final del año. Así que, bueno, habrá que esperar. Y sobre todo, si Dios quiere, tenga éxito la vacuna en cantidad y calidad. Digo, que siga la cantidad necesaria para que cada vez más gente se vacune y que esto sea efectivo de tal modo que podamos gradualmente trabajar con cierta normalidad. ¿Por qué estamos trabajando, pero no en un esquema normal, no? Eso por un lado. Y el otro problema, ciertamente, es la inflación y la inflación de los alimentos, como le está pegando al bolsillo de las clases populares. Y al respecto, quiero decir que en febrero, hasta ahora, las mediciones estarían indicando una gran desaceleración de la suba de precios. Así que este es un buen dato, en principio. Y segundo, bueno, el gobierno, consciente de esto, está intentando instaurar el Consejo Económico y Social, con trabajadores y con empresarios, y ha iniciado ya charlas, algunas amigables y otras no tanto, sobre todo con el sector agroalimentario, ¿no? Y aquí, bueno, la pulseada está en subir retenciones, que por supuesto la gente del campo, los intereses afectados, han puesto el grito en el cielo, y parece ser que el gobierno dice, bueno, está bien, no subimos retenciones, pero les vamos a poner un cupo a la exportación. De tal modo que este va a pasar a ser un tema clave, porque en la medida que haya cupo para exportar, va a haber más mercadería liberada para el mercado interno, y esto, por una acción de oferta, debería pausar los precios, ¿no? Esto es un poco el esquema. Y por otro lado... Y este, perdón, doctor, ¿el esquema de cupos estaría siendo aceptado por el sector de... Bueno, no, no con alegría, ¿no? Pero bueno, este es un tema, y bueno, es como cuando uno dice, este, trabajamos a tristeza, ¿no? Este, que era una medida de fuerza, por ahí, que se hacía en algún momento, el trabajo... Pero, ¿qué es lo que se está evitando un conflicto? Si hay un acuerdo, un principio de acuerdo en cuanto a... La idea... Me parece que se da el estador, ¿no? Si esto es así. Yo creo que hay que usar ese principio que enseñó Perón, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Este, porque... Bueno, justamente lo que yo quería decir, que se aúna a esto, es, este, la denuncia que hizo muy fuerte en la semana pasada, y el señor, este, Alberto Samit, que es palabra autorizada para mí, porque es un empresario de vieja data en el negocio de la carne, y que además conoce todo el tema del negocio agropecuario, por lo menos... Que sabe, seguro que sabe mucho. Sabe, sabe, sabe de la práctica, ¿no? Esto como... Sabe, sabe de lo blanco y sabe de lo negro. Por eso. A veces el enfermero termina sabiendo más que el médico, ¿no? El médico opina la teoría, el enfermero sí que está lidiando con el enfermo, ¿no? Bueno, y él, este, ha venido, ha sostenido que están pasando mucha cantidad de camiones que escapan del país con productos. Bueno, yo varias veces, ustedes han visto mis informes, este, tanto escritos como, este, los que saco en videos, como los que, informes que he hecho en distintos medios, he venido diciendo que, bueno, Paraguay, sorpresivamente exporta más que lo que producen, soja. Este, bueno, sabemos de la triangulación de Vicentín, ¿no? Este, que, bueno, pues se llamó a silencio todo, pero Vicentín triangulaba con Uruguay y Paraguay. Bueno, Samit ahora está hablando de negociaciones con Nonsantas, con Bolivia. Bueno, creo que, este... Juan Carlos, las negociaciones serían con la carne, ¿no? Estarían haciendo el mismo, la misma triangulación que hacen con los cereales, con la carne. Eso no estoy tan seguro. Creo que la carne sale, sale bien, porque la carne en realidad escapa hacia China, ¿no?, directamente. Pero me parece que lo que está pasando, pues, los camiones, por lo menos los que se ha detectado. Porque digo, hasta ahora, este... A la denuncia global le suceden algunas detecciones, que al decir de muchos, son detecciones ínfimas en función de lo que pasa. Es decir, pasan 4.000 camiones y por ahí enganchan 15, ¿no? Claro. Pero, digamos, lo que se ha detectado tiene que ver con la soja, el trigo y el maíz, ¿no? Y lo que se sabe es que Paraguay exportó más soja que lo que produce. Te pregunto, doctor, el volumen de carne de estos precios, de estos cortes acordados, ¿es un volumen relevante para el consumo nacional o es algo que no mueve el amperímetro? ¿Cómo es eso? A mí me parece que no es relevante, pero de todos modos, intenta empezar a poner en blanco y negro un precio. Me parece que eso es importante. Es una medida de un mazo de varias medidas. Pues, insisto, no. Si uno la toma aislada y es inefectiva. Ahora, si uno mira que esto es una medida que está enmarcada en varias, entregarcito, poner un cupo, hablar de una oferta en el mercado interno. Ah, otro tema muy fuerte que los grandes medios creo que ni lo mencionan y que es muy, muy, muy importante. Así que, si quieren poner un poquito el himno, después les digo. Porque esto es muy importante. Diría la audiencia que si están cocinando milanesas, paren, ¿eh? Pues, un temazo. La FIP acaba de sacar una disposición que para darles el reintegro de exportación a los exportadores no tienen que tener pendientes divisas de ingresar. Y otra cosa que se está haciendo, que para mí es brutal, y que, digamos, tiro dos cosas. ¿Por qué no se hizo antes? Pero bueno, no lloremos sobre la leche derramada. Cuidemos la leche de acá para adelante. Se les está pidiendo, y acá creo que está jugando muy bien Marcó del Pond, se les está pidiendo a todos los principales empresarios un plan de negocio y el plan impositivo. En otras palabras, ustedes supongan que tienen una empresa de fábrica de, no sé, de aceite. Bueno, se les pide, señores, en función de la estructura que tienen, etcétera, etcétera, cuánto piensan producir de esa producción, cuánto van a vender al exterior, cuánto en el mercado interno, cuánto van a pagar impuestos. Y es un modo de tener un esquema referencial después para decir, señor, usted tenía para producir un millón y parece ser que produjo 100.000. ¿Por qué? Bueno, una medida muy inteligente. La diferencia sería en los 90.000. Una medida muy, muy inteligente y que está poniendo como locos a mis colegas los contadores. Sí, bueno, pobrecito. Pobrecito. Que Dios, yo no dejo de rezar por ellos porque yo también soy contador. Así que los tengo en mis plegades. Sinceramente los tengo en mis plegades. Estudiaron todos en la misma facultad. A ver, los amigos que atañan a evadir. Dice, es el arte de malversar y que parezca moral, ¿no? Este... Que parezca moral y que sea legal. En realidad no atañe a la profesión, sino que es un sistema que propende a esto, lamentablemente. Es todo un sistema. Porque todos hablan de corrupción. Y de los corruptos. Y se están olvidando una parte, los corruptores. Claro, claro. Este... Bueno, pero... Enhabilitaría el camión por seis meses. Digo, bueno, por ahí no sé si se puede decomisar el camión. Pero sí... Y el camión puede ser de un transportista que está... Que desconoce... Y el tratado. Esterística. Claro. Por eso. Me parece que hay que verlo jurídicamente eso. Pero... Sí, sí. Si yo le digo, bueno, mire, lo inaugurito por seis meses y usted después me demuestra que es inocente, bueno, lo vuelvo a habilitar. Más que decomisar el camión. Pero digo, empezar a trabajar seriamente esta problemática. Sanciones duras. Y es cierto que también el transportista, si le decomisan el camión, se va a fijar muy bien que es lo que le meten arriba del camión. Y claro, lo va a llevar para quien pasa. Y además, este... Hacer una campaña cultural diciendo, señor transportista, primero, usted va a tener una carta de porte indicando a dónde va la mercadería. Si la mercadería va al exterior, esa mercadería tiene que pasar por la aduana argentina, tiene que tener tal documentación, etcétera, etcétera. Y entre la documentación... Y no es partícipe de una maniobra, si no. Exacto. Y puede ser partícipe de la misma sanción. Su actividad lo puede convertir en un partícipe necesario, ¿no? Así es. Y yo creo que todo eso hay que traducirlo. Por eso digo, no solo los contadores, en realidad es un sistema donde claramente los argentinos, creo que cualquier argentino sabe, que hay por lo menos un 30% de economía negra. Entonces, este... que está llegando la hora de volver a hacer campañas y, bueno, exigir las facturas, exigir la procedencia, el artículo de dónde viene, etcétera, etcétera. Juan Carlos, le hago una pregunta para... Lo saco un poquito y le hago una pregunta sobre una inquietud que escuché en estos días. Las micro devaluaciones que hace el Banco Central, creo que es que hace las devaluaciones. Sí, sí, sí. Las micro devaluaciones que viene haciendo el Banco Central, ¿pueden estar contribuyendo a un proceso inflacionario y a la pérdida del poder adquisitivo? Claramente sí, pero esto está apuntado a que, digamos, se vaya actualizando al mismo tiempo el tipo de cambio con el ritmo de precios. Lo que hay que hacer es acotar esa inflación desde su naturaleza, acordar con los productores y, sobre todo, digo, si hay fugas hacia afuera de mercadería que no solo no ingresan los dólares, sino que, además, se escapa la mercadería, entonces, evidentemente, esto conspira en la oferta de dólares o de mercadería. Entonces, esto es lo que hay que trabajar para evitar lo que Perón decía la manguera que pierde, que el agua llegue a donde tiene que llegar, al jardín. Y, claramente, me parece que esto es lo que hay que hacer. Luego, esta pequeña devaluación va sirviendo para exportar. Ahora bien, si estamos haciendo la devaluación y solo sirve para inflacionar y los que les vendría bien a exportar resulta que escapan, bueno, es una medida que sirve para una cosa, pero, lamentablemente, no para lo central. Juan Pablo, le hago una consultita. ¿Hay alguna posibilidad de que se largue un nuevo ICE? Yo creo que no. Yo creo que no, porque estamos muy duros con el Fondo Monetario Internacional. Por eso, insisto, lo que hay que hacer para mí es tratar de evitar las filtraciones. porque la filtración es este dinero que nos falta. Fíjense, estamos hablando de las vacunas. ¿Con qué de edad compramos la vacuna? ¿Con pesos o con dólares? Con dólares. Realmente la compraron con dólares. Y si la mercadería que se tiene que traducir en dólares se escapa, esos dólares no están. Entonces, claramente, y si tenemos las vacunas en abundancia, ¿para qué haría falta un ICE? Necesitaría a la gente más o menos curada en poco tiempo, supuestamente, y se podía recomponer el aparato de trabajo. Me agarro de su referencia al Fondo Monetario Internacional para preguntarle su opinión sobre un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer yo escuchaba al ex ministro y ex vicepresidente Amado Boudou diciendo que desde su punto de vista no era una prioridad llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque eso nos iba a traer más problemas que soluciones. ¿Cuál es su opinión respecto a esta cuestión? Porque al gobierno lo veo como muy orientado a buscar y a llegar a un acuerdo. Yo creo que es bueno llegar a un acuerdo porque el Fondo en sí mismo no es tanto sino que él marca la cancha y los demás organismos multilaterales lo miran al fondo y los distintos acreedores potenciales miran al fondo. Entonces a mí me parece que si el acuerdo no es desiguo a los intereses del país hay que sustanciarlo. A mí me parece que esto hay que hacerlo y está bien orientado el ministro Guzmán en ese aspecto. La idea es llegar a un acuerdo en el que la Argentina pueda empezar a pagar recién en 2025 para ser claro en el mandato del presidente Alberto Fernández no hay desembolsos. Ahora el no acordar ya significa que en este mes tenemos que pagar 400 millones y la medida que no hay acuerdo hay que pagar porque si uno no paga queda en default y al quedar en default es un hecho gravísimo ante el fondo monetario y eso me parece Carlos pregunta importante llegar a un acuerdo no implicaría tener que asumir algunas restricciones del fondo por ejemplo usted recién dijo bien clarito no IFE lo veo difícil porque estamos en un muy buen estamos bien orientados con el fondo no se produce acá la dicotomía mercado interno versus acuerdo con el fondo monetario no no pero digamos me parece que es un disparador hacia poner las cosas en hora digo una sería el parche del IFE y seguir como vinimos el año pasado otra es bueno señores no hay IFE porque estoy acordando con el fondo entonces tengo que agarrar un palo y pegarle un palazo al que vale porque ese dinero lo tengo que traer tengo que conseguir los dólares y a partir de ahí moverme a partir de eso con los dólares el problema es que tenemos 10 millones de personas o 11 millones de personas que estaban cobrando el IFE y que evidentemente si se anotaron para ese plan es porque lo estaban necesitando y que no creo que la situación se haya recompuesto de forma tal de que hoy no lo necesiten no 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 dije eso pero digo si es imperioso primero recuperar la caja que estoy diciendo al recuperar la caja que no se escapen dólares que los dólares caigan en el tonel donde tienen que entrar eso está entendido esa parte la entendimos pero yo digo que hacemos con la gente que no morfa Juan Carlos yo sé que a usted le preocupa tanto como a mí no por supuesto ahí bueno quizá habrá que ver todo el tema de tarjetas alimentarias habrá que ver lo que dice Samit para esa gente hacer un plan acordado de carne más barata por ejemplo un tema le tiro muy simple la tarifa todos sabemos que las tarifas en algún momento va a haber que ajustarla me pregunto el ajuste tiene que ser igual de intenso para los sectores pudientes que para los sectores no pudientes claramente la respuesta es no tiene que ser así un ajuste no ya lo anunció el ministro el otro día en una nota periodística ya ya dio una este bueno pues si yo ahí aplico ahí aplico un ajuste eso me va a permitir por ahí subsidiar con una tarjeta alimentaria ¿no? bien a las personas entonces eso me parece lo que hay que ir haciendo pero lo que digo es si tengo la restricción de no IFE la imaginación y la acción tienen que jugar con mucha más inmediatez y no posponer pues si tengo el IFE digo lamentablemente me adormezco y sigo en ese baile y mientras tanto sigo bailando en el Titanic ¿no? entonces lo que yo hago es este claro digo paremos el baile del Titanic resolvamos el tema y resolver el tema es cortar la hemorragia de divisas si corto eso si la plata que tiene que entrar ingresa puedo hablar de una tarjeta alimentaria puedo hablar de otra cosa ¿está bien? este y al mismo tiempo digo empiezo a vacunar gente cuanto más gente vacunó hay que terminar con la evasión hay que terminar con el contrabando claramente terminar el contrabando bueno el otro tema pasa a jugarse en mayo con la hidrovía ¿no? por eso digo son un conjunto de temas que se están jugando que son todos muy importantes muy intensos y que creo que tienen que dar un cambio de timón importante porque el IFE el ATP son parches que yo no digo que estuvieron mal el año pasado pero este año le agradezco mucho y le aviso que la semana que nos toca la semana siguiente le vamos a pedir hablar de la hidrovía que es un tema que lo tiene preocupado a mi co-equiper a José Belomo y que a la audiencia le interesa soy un humilde economista no soy psicólogo bueno no, no, no pero es una preocupación es una preocupación moral y patriótica la mía no soy psicóloga bueno, no, no en eso me ocupo pero digo si ya la preocupación llega a ciertos estados de delirios no, no no, no para nada para nada estoy curando mucho el tema de la hidrovía y ya que usted la presionó nos parece que va a ser interesante que en su próxima columna podamos tocarlo pero con todo gusto con todo gusto porque creo que tenemos que ir abordando los temas este gruesos por eso digo si me dan un segundito más digo por ahí a veces decimos son los contadores no, no son los contadores es todo el sistema todo tiene que cambiar o son los empresarios o son H no, no, no es todo el sistema y tiene que haber un sistema donde nos pongamos la pila y digamos bueno esto que hasta acá parecía normal ya no lo es ¿está bien? bien Juan Carlos yo me despido porque ya estamos fuera de tiempo me agradezco muchísimo nuevamente esta comunicación lo dejo con la última pregunta de Juan José no, no, no quería saludarlo porque ya estamos sobre la hora de la pausa y bueno para la próxima charla vamos a hablar sobre hidrovía que me tiene preocupado como dice mi amigo perfecto perfecto no hay ningún problema por favor no hay ningún problema que me dan que me da que me da salió